Que dentro de la planificación anterior quedó la obra de regeneración urbana, quedó por un monto de 356 mil dólares. Tuvimos que hacer los ajustes necesarios y nos salió costando 753 mil dólares. A la final, exigencia de la empresa eléctrica que no podemos dejar de cumplir, la exigencia de la CNT y algunos cambios que uno se afinó mejor los diseños. La regeneración urbana llegó a costar 400 mil dólares más. De 350 mil dólares llegamos a los 750 mil dólares. Y ese arrastre presupuestario nos tocó cubrir ahora en el 2015. Si bien es cierto, se elevan los costos, se duplican, no solamente que se elevan, de 350, 750, se va a 400 mil más. Es por cumplir con una exigencia, según se dijo, de CNT y de la empresa eléctrica. Hay una cantidad de ductos que se enteraron, están enterados y eso se elevó el costo justamente. Hay una, la calle de Luciano Vallejo, la Córdoba y otras de la parte de arriba, perdón, la parte de la ciudad, que se regeneraron hace 5 o 6 años, si no es más. Ese dinero está enterrado también con ductos. Yo no sé por qué la municipalidad no exige, así como la empresa exige, que utilicen los ductos. Es decir, que se haga el cableado eléctrico, desde el CNT y todo lo demás, utilizando los ductos. Porque los postes, ya hoy en día en las ciudades modernas, están de más y significan un peligro inminente para el tránsito, para, facilitan a los ladrones por ahí, por ahí, por ahí, pero en fin, ustedes saben, señor Alcaldi, y de aquí presentes, que los postes es algo que debe ser histórico ya. Entonces el municipio sí creo que debería exigir a la empresa eléctrica, CNT y todos los demás que tienen cableados, a que utilicen los cableados donde están en general. Porque ese dinero no puede estar amortizado, enterrado, botado allí. Se han realizado ya hace más de 8 meses atrás, los acercamientos con la empresa eléctrica y con la CNT. Así como usted dice, ingeniero, si nos obligan a nosotros a hacer esas obras que nos han carecido enormemente el presupuesto para la defensa urbana, de la misma manera nosotros exigimos a la CNT y a la empresa eléctrica que cumplan, si nos hicieron colocar los ductos, cumplan con el soterramiento del cableado. Por lo tanto, tengo a bien informados aquí a la ciudadanía de Girón que se ha suscrito el convenio de soterramiento con la CNT, en la cual ya están en la institución, desde hace 30 días han comenzado ya a trabajar con el soterramiento de todos estos ductos, de las cables, perdón, de los ductos, con un valor aproximado de 400 mil dólares, que no le genera costo alguno al Cantón Girón, sino más bien es de parte de la empresa. Eso es un éxito que se ha logrado ya. Con la empresa eléctrica se hizo la misma gestión. La diferencia es que no se suscribe todavía el convenio por la razón del presupuesto que ellos manejaron. Ya está presupuestado para el 2016 ese rubro para el soterramiento del cableado eléctrico. Eso tengo a bien de comunicarme. Lamentablemente es una falla que se tiene que corregir y no comunicar esto a la ciudadanía porque realmente miren el desconocimiento que nosotros mismos estamos causando.